Que dentro de ese día, que para el carnaval No suelto acá, sin que me pida, quiero cantar No suelto acá, sin que me pida, quiero cantar Ven, que voy, queriéndote querer No es por ti, que no se puede, concadecer Pero, no habla amor, no lo hará llorar el mar Y para consolar, dale un picollo de tu rosal Y para consolar, dale un picollo de tu rosal Y adentro, carnaval, con mi corazón No suelto acá, que si te ha muerto, pobre de amor No suelto acá, que si te ha muerto, pobre de amor Con fin de, colocándote No suelto acá, mi celu, 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 que te hace Y para consolar, dame un pintor de tu rosal Y para consolar, dame un pintor de tu rosal